Hey hey mi gentecita, el día de hoy estamos con un nuevo vídeo y en esta vez voy a enseñarles como yo hago el quesillo y para eso necesitamos primero ordeñar mis vacas así que vamos primeramente tenemos que hacer chutar a nuestra ternera para que así llegue la leche y también tenemos que amanear le vamos a amanear por supuesto hay veces que también hay como sacar la leche sin amanear pero yo esta si le amaneo porque tiene bastante leche y se va a lamberle a la cría así hay que hacerle coger todas las tetas eso se llama chutar para que haga también llegar la leche y las tetas se suavizan si ven ella cuando golpea la cría cuando golpea ella hace que llegue la leche que suelte la leche si recuerdan en el vídeo anterior que les enseñe como saber cuando la vaca está cerca de parir esta es la cría ya está grande eso mire ya están las tetas llenitas de leche bien suavitas ahora si le voy a jalar para poder sacar la leche ven un ratito ya luego le dejamos que mame ella aquí cerquita nomás se les amarra a la cría una cara más quietita eso eso nos limpiamos las manos bien ahora si esta teta es para la ternera vamos a sacar las otras tres tetas la teta es para la ternera a a a a a Y ya está. Lo que quiero decirles es que lo más rico es meterse la teta a la boca, no tomarse la leche caliente y meterse a la boca. A ver, qué rico, está calientita esta leche. Ay, bien sabroso, ya ven, a seguir sacando leche. Miren, ya he sacado todo de esta, de la primera vaquita que tengo, si ven. Y les cuento nosotros aquí en el campo los niños, bueno no solo los niños, también los adultos sabemos comer la espuma. Es bien sabrosa. Pero como vamos a hacer quesillo, vamos a cernir nomás, si. Miren, yo aquí tengo una telita puesta para que se cierne y me salga bien limpio el quesillo. Bueno, eso, ahí se quedan las basuritas. Eso, muy bien. Ahora sí, vamos por la otra vaca. Miren, ya he sacado, he terminado de sacar la segunda vaca a la leche. Si ven, nosotros aquí en el campo así, así vivimos la gente del campo. Si ven el resultado de mis vacas y no les tengo nada dándoles balanceado, solo calfosal, hierbita. Cuando tengo por ahí unos maduros, también les doy unos maduros. Y pero dándoles maduros me dan 15 litros cada uno. No, de demasiado 15 litros. Y ahora sí, vamos a cuajar. Esto de aquí sacamos. Miren. Esto vamos a poner para lavar. Y ahora sí, vamos a ir a ver algo para mover la leche, ¿sí? Un tallito de hierba. Debe ser un tallito que esté limpio. Miren. Y así hago. Le saco las hojitas. Y así cojo y le limpio así. Total. Así ven. Ya. Le meneo. Miren. Unos dicen que algunas vacas, algunas vacas no dan la leche, no hace bastante espuma. Es porque la leche no es bien espesa. Mis vacas como tienen la leche bien espesa, hace bastante espuma y también sale bastante quesillo cuando es la leche bien espesa. Ahora sí, vamos a ver el cuajo. Ahora sí, vamos a ver el cuajo. Aquí tengo el cuajo yo. Compuesto. Compuesto. Yo misma lo compuse, ¿sí? Miren. Aquí cojo la medida de dos dedos, dependiendo el tanto de leche, ¿sí? Aquí están aproximadamente unos 15 litros serán. Entonces voy a ponerle dos deditos, ¿sí? Vamos ahí. ¿Están dos dedos? Sí. Suficiente. Y meneamos. Vamos a menear así, de esta manera. ¿Sí ven? Dándole vuelta a la leche. Eso. Y vamos por el otro lado. Hay que menear bien para que se integre, se mezcle bien el cuajo con la leche y así también se pueda cuajar rápido y bien cuajado. Una vez que ya esté bien meneado, vamos a darle hasta que gire y dejamos ahí para que de repente se quede. Se fue alguna lanita y ya se queda en cimita entonces. Pero como sí estaba bien cernido, ahora sí vamos a tapar y vamos a esperar hasta que se nos cuaje, ¿sí? Eso. Hasta eso vamos a pegar un descansito. No, mentira, vamos a amarrar las vacas. Miren, lo bueno de vivir en el campo es que tenemos el agua cerquita de nuestros animales, ¿sí ven? Y yo, como voy a hacer el quesillo, me voy a lavar las manos. Bien lavadas y también vamos a llevar agüita. Y ahora sí. Otro cerquita. Estamos listos para irnos a hacer nuestro quesillo ahora sí. Miren amigos, yo ya estoy meneando. Miren, así nos tiene que quedar el quesillo. ¿Sí ven? Como la gelatina. ¿Sí ven? Entonces hay que menearle que nos quede todos los trocitos pequeños. No le vamos a hacer tan polvo también porque ahí se va a demorar en agruparse el quesillo. ¿Para qué le meneamos? Es para que se separe el quesillo del suero. Eso. Ahora sí, una vez que meneamos, vamos a esperar unos cinco minutitos para que se siente un poco el quesillo. Y empezamos a aplastar, ¿sí? Miren, aquí ya se comienza a quedar solo suerito. Y se está el quesillo ya asentándose, ¿ven? Bueno, yo voy a aplastar. Miren, de esta manera hay que irle aplastando despacio con las dos manos. ¿Sí ven? No solo con una, con las dos manos, despacio. No hay que coger y mandarle hasta el fondo la mano, no. Poco a poco. Poco a poco. Miren, de esta manera vamos a ir aplastando por todos los lados, irle juntando el quesillo y nos va a salir nuestra bolita blanca. Nuestro oro blanco le llamamos aquí en el oriente. Eso. Hasta que se endure, hasta que salga todo el suero. Miren ya cómo está el quesillo. ¿Sí ven? Aquí tenemos que escurrirlo bien, hacerle que se escurra bien el suero y está listo. ¿Cuántas libras dicen que tengo? Ahí pongan en los comentarios. A ver, en el comentario mismo les voy a responder. No adivinaron. Miren. ¿Sí ven? Y así es como se lleva a los mercados, a nuestras casas. En mi caso, a mi casa. Para hacer una sopita, comer con unos ricos choclitos o unos maduros asaditos. Bien rico esto. Miren, ya está nuestro quesillo. Ahora sí, vamos a poner en mi balde para llevarlo a la casa. Eso. ¿Ya ven? Pero también, yo así cuando estoy en las vacas, suelo comer con panelita. Miren, por acá tengo panelita. El quesillo tiernito con panelita. ¿Si han comido ustedes alguna vez? Está riquísimo. Qué sabroso. Mi gente linda, espero que este video les haya gustado. Y les haya servido también de provecho. Ahí me dejan los comentarios si ustedes han hecho quesillo. Y si no lo han hecho, vénganse a Zamora. Conmigo nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.